Realmente la formación profesional era una asignatura pendiente en nuestro país. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, optó por trabajar desde la colaboración público-privada, porque no hay una formación profesional sin la empresa y tampoco las empresas pueden crecer, pueden mejorar su productividad, su competitividad, si no tienen profesionales muy bien formados. No solamente se dirige a los jóvenes como una primera formación, sino también como una formación a lo largo de toda la vida profesional. Estamos en el proceso, en formación, los resultados nunca son inmediatos. Lo que está provocando es que no haya nunca más un desajuste entre lo que necesita la empresa y lo que el sistema de formación profesional propone como formación. De tal manera que es un binomio que se necesita necesariamente y solamente podemos trabajar y hacerlo bien si lo hacemos conjuntamente y desde la confianza mutua. Por eso la colaboración público-privada es fundamental. Y es lo que hemos conseguido en estos años de trabajo. Esa confianza, ese trabajo con más de 300 empresas constantemente, entre las que está Naturgi, por supuesto, y que lo que hace es visibilizar ese trabajo conjunto, por ejemplo, en la Alianza por la Formación Profesional. ¡Gracias!